Yo no la gaseo en la mecha, el dolor un estilo tradición Usa voces masculinas o listas con coro de fondo Los instrumentos deben ser mismos, principalmente percusión El tempo debe ser moderado, duración alrededor de 4 o 5 minutos Cuando esa verdad se viva, ¿qué va a suceder? El apocalipsis vendrá, nadie podrá negarlo Él humillará a algunos de ustedes, Él exaltará a algunos de ustedes La tierra temblará con violencia, las montañas se desmoronarán El dedo de los hechos se abre y la verdad desciende Los pecadores tiemblan, los celestiales se recofijan El día del juicio se acerca, cada alma rinde cuentas Las balanzas de la justicia girarán y la injusticia terminará Serán divididos en tres clases Los creyentes caminan con fe y hacen el bien cada momento Las bendiciones del paraíso les esperan Una recompensa sin fin, encontrarán paz en los cielos de Naim Alcanzarán la felicidad eterna con el placer de Allah Suhanallah Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Los incrédulos están en el camino de la incredulidad Les espera el tormento, el fuego del infierno Los queman y se encuentran en dolor eterno Serán enterrados en la oscuridad, lejos del cielo de Naim Se arrastrarán para siempre en tormento y dolor Suhanallah Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Los ángeles, si quieres ver la verdad, son testigos Contemplan los horrores de ese día y la justicia divina Las bendiciones del cielo de Naim y el tormento del infierno Todos recibirán su justa parte de justicia Subhanallah Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Las personas se dividen en tres grupos según sus acciones Contemplan los horrores de ese día y la justicia divina Las bendiciones del cielo de Naim y el tormento del infierno Todos recibirán su justa parte de justicia Subhanallah Allahu Akbar, la ilaha illallah Las personas se dividen en tres grupos según sus acciones Algunos estarán en el paraíso y otros en el infierno Los creyentes entran al paraíso y se encuentran con bendiciones Los incrédulos serán arrojados al infierno y sufocados con tormentos Los creyentes entran al infierno y sufocados con amor